Cajasol apura sus opciones de copa tras superar a Rionatura Bombus por 81 a 70. Los sevillanos dominaron desde el inicio gracias a la explosiva salida de la dupla checa Satoransky-Balvin. El base imprimía un ritmo vertiginoso y el pivot era el dueño de la zona. Terminó con 6 puntos, 12 rebotes y 2 tapones. En el cuadro local además irrumpía con fuerza Marcus Landry. El americano anotaba y trabajaba duro en defensa. Y cuando parecía que el equipo de Aito iba a sentenciar el duelo por la vía rápida, llegó a la reacción visitante desde la pintura. Muscala se mostraba muy sólido y terminó con 17 de valoración. Y a su lado tenía el escudero perfecto Uriol Junien, que volvió a cojar un completo partido con 11 puntos y 12 rebotes. Al descanso 45 a 33. Un unipresente Marcus Landry seguía percutiendo en la segunda mitad tratando de emplear la renta andaluza. El de Milwaukee fue el mejor del encuentro con 24 de valoración. Los gallegos llegaban por detrás en el electrónico, pero no se despegaban de su rival. Y si no, que se lo pregunten a Dewar, que taponaba sin contemplaciones la penetración de Bamford. En el conjunto hispalense destacaba Joan Sastre, que con 22 de valoración firmó su mejor actuación en la liga andesa. Pese a ello, Dewar insistía, buen partido también para él, que anotó 15 puntos. En el último cuarto Cajasol dio un arreón con un activo Willi Hernán Gómez, que se hacía fuerte bajo los tableros. Los locales llegaron a dominar por 21 puntos y levantaron al público de San Pablo con aliups como este, que finaliza Audrey Balvin. Con esta victoria los sevillanos siguen soñando con estar en Málaga.